Durante 10 años, hemos estado viniendo en representación de Ibero 90.9 al Festival Internacional Cervantino. Para nosotros es uno de los festivales más importantes a los que hemos asistido porque hemos sido capaces de observar importantísimas compañías de teatro, danza, música. Sobre todo eso, orquestas que es casi imposible reunir nuevamente, grupos coreográficos que difícilmente van a dar otra función en nuestro país. Compañías de teatro que también tienen puestas en escena muy difíciles que lleguen también a nuestro país. Y por eso es este festival el más importante de México y el más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes a nivel mundial porque reúne todo ese talento. Y si de talento hablamos, desde hace 10 años, Ibero 90.9 viene a ser una cobertura. Si bien no podemos estar en todos los espectáculos porque es inabarcable este festival, si estamos narrando todo lo que se vive en las callejuelas, en los callejones, en las plazas públicas, en el kiosco, en el Teatro Juárez. A partir de la experiencia propia de salirse del confort, de la zona de confort de Santa Fe y venir a este kiosco, y venir a este pueblo, y venir a este lugar que ha demostrado cada año que es un lugar cosmopolita. No solamente por la gente que recibe, sino por cómo se comporta. Guanajuato es una ciudad limpia, siempre limpia, siempre soleada, siempre llena de calor para todo su público. Y por eso hemos estado aquí viniendo desde hace casi ya 10 años. Agradecemos a toda la gente que nos ha estado observando en estos videos, a que nos ha estado escuchando a través de las transmisiones que hemos hecho. Y son 10 años, pues vamos por otros 10 años más. Yo soy Agustín Peña y les agradezco a todos los que han estado juntos en esta transmisión desde Ibero 90.9 en el Festival Internacional Cervantino.